Hola, hola, bueno, te quiero mostrar el curso que sigue y que te espera que se llama el Master Class de WhatsApp. Son 15, 16 horas donde vamos a tener la clase de WhatsApp personal que dura cerca de 3 horas. La clase, hay 4 clases de WhatsApp Business que suman casi 4 horas. Luego viene la estrategia de marketing con WhatsApp, 2 clases, la estrategia de ventas con WhatsApp y luego vienen unas herramientas de automatización y por aquí tenemos un curso gratis de Canva incluido. Así que te espero aquí en clase. Disfrútalo.